Quien dice, quien dice que ya nada es igual Si ya no ando tumbado sigo siendo un criminal Esto no se acaba hasta el día de morir Sureño es por vida hasta que deje de existir Con los ojos rojos y mis gafas bien oscuras Fumando el toque estas son mis locuras Las leyes de las calles, esas siempre se respetan Se meten con nosotros y ustedes no las cuentan No significa nada, un cambio en la vestimenta Y simplemente a esto se le llama evolución Y no nos interesa que nos des tu opinión Con un buen tequila hay que seguir loqueando Criminales y malandros que siempre andan rifando Ya te la sabes, aquí controlamos Chingue su madre la placa, de aquí no nos vamos Somos uranios, a todos quebramos Puro malandro pelón que sigue rifando aquí en el cantón Que fuma la gripe, que pierde el control Yo soy de barrio y así crecí yo Comando mostaza Y llevo el crece tatuado en el corazón Dime quien nos para Yo soy de barrio y así crecí yo Comando mostaza Y llevo el crece tatuado en el corazón Dime quien nos para Cuando me trajo la puerta, todos se me quedan viendo Así como diciendo ¿Qué está haciendo? Ve quien es este vato Pelona rapa y apestando a tabaco Más bien la verde de la mejor que yo cargo Puras caras malas pero sin embargo Sigo yo representando San Diego su califas es filado Yo soy estilo de la clica a los malvados Y hasta México venimos conectando Pelones outside us with fucking la yesca Prendete otro gallo de esa madre que se apesta Bien amanecido con un cartón de cerveza Que empieza en la fiesta la negra vereta Listo para el jale pa cualquier puto que quiera Pedo con nosotros Suré y Justino Vi la clica a los malvados Aquí puro malandro Yo soy de barrio y así crecí yo Comando mostaza Y llevo el crece tatuado en el corazón Dime quien nos para Yo soy de barrio y así crecí yo Comando mostaza Y llevo el crece tatuado en el corazón Dime quien nos para Malvados es la clica Rifano quemando volviendo Haciendo balas pa chavalas Activos desmadrosos Quien dice, quien dice que ya no sigo aquí Sigo siendo original Representando Tomando, fumando, quemando Corona sigo tomando Nunca cambiando Haciendo ruido de califas hasta México Me encuentro hace San Diego Lentes oscuros Abre pa la ropa A las chavalas sacándole la sopa Agarra el hilo Homie mira escucha Malvados anda radio Sureño estilo con el homie yo en estilo Estos pa la raza Malvados en la casa No pueden, no deben Nos quieren copiar Los voy a tumbar No saben quemar Voy a controlar Un puro rolar La clica a los malvados Llego a controlar Yo soy de barrio Y así crecí yo Fumando mostaza Y llevo el tres estatuado en el corazón Dime quien nos para Yo soy de barrio Y así crecí yo Fumando mostaza Y llevo el tres estatuado en el corazón Dime quien nos para Voy a veteran Voy a empezar Voy a beber